¿Sabes quién fue la fotógrafa de Hitler? Leni Riefenstahl fue una fotógrafa, bailarina, actriz y directora de cine alemana conocida por sus importantes películas de propaganda a favor del Partido Nacional Socialista En resumidas cuentas, el Partido de Hitler que en 1932 se convirtió en una de las pocas alemanas en dirigir una película en la República de Weimar al realizar su propia producción La Luz Azul que a principios del 1932 conoció a los principales dirigentes del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y fue elegida por el mismísimo Hitler para grabar las películas de propaganda del partido Tras la caída del imperio nazi intentó desvincularse por completo de ello pero no lo consiguió y fue un personaje muy controvertido hasta su muerte en 2003 con 101 años de vida ¿Y qué opinas tú de todo esto? Déjame en los comentarios Gracias por ver el video